Buenas noches, Carlos Fidesz. Esta semana les trae un detallado reportaje acerca del alarmante aumento en el número de suicidios en el país. En el Entre Café, conozca a la señora María Elena de Cuán, una fiel defensora de la vida. En Iglesia, le ilustramos sobre cómo la pena de muerte es un hecho inadmisible para la Iglesia Católica. En familia, alrededor del 5.3% de los adultos mayores utiliza Internet. Además, conozca el testimonio del padre Ricardo Sevilla-Chan. Y en actualidad, vea cómo Argentina le dice sí a la vida y no al aborto. No se olvide que en Fidesz usted puede enterarse de las noticias del Papa Francisco a través del Observatorio Romano. Recuerde que también ahora encuentra su semanario en los puntos de venta de la prensa y el Heraldo. Y con este avance, vuelvo con usted, Carlos, a Estudio Central de Notifides. Gracias. Gracias.